¡Qué alegría poder inaugurar esta maravillosa obra que en revolución ha sido materializada para las más de 400.000 personas que viven probablemente en el corredor urbano más poblado de todo el estado Carabobo que es este corredor que une a la Isabelica con todo el sur de nuestra ciudad de Valencia. Se hizo una gigantesca inversión para poder tener totalmente operativo este centro pero que lo más importante es que nos va a dar la posibilidad de descongestionar con las cirugías electivas a los grandes hospitales para permitirnos tener mayor flexibilidad, mayor alcance en el combate de esta pandemia contra el COVID. El ver los resultados de tanta gente que trabaja, de tanta gente que ama su patria, de tanta gente que también está dispuesta a no rendirse, eso es lo que hace que nosotros no nos rindamos tampoco y que viva Carabobo por siempre y que viva la patria y que viva Nicolás Maduro. Gobernación del Estado Carabobo